Hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César, toda la familia. No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César lo dará en su tiempo, pero aquí estoy como mamá a decirles que bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente, porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino a lo que se tiene que hacer, ya César declarará en su tiempo. Les mando un abrazo y gracias por las muestras de cariño y de amor hacia César y hacia mi persona, hacia mis hijos también. Gracias, muchas gracias, Dios les bendiga. Bye, bye. Hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César, toda la familia. No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César lo dará en su tiempo, pero aquí estoy como mamá a decirles que bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente, porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino a lo que se tiene que hacer, ya César declarará en su tiempo. Les mando un abrazo y gracias por las muestras de cariño y de amor hacia César y hacia mi persona, hacia mis hijos también. Gracias, muchas gracias, Dios les bendiga. Bye, bye. Este, hola amigos, solamente salgo para dar la cara y decirles que estamos con César, toda la familia. No se puede dar ninguna declaración por la línea de investigación, ya César lo dará en su tiempo, pero aquí estoy como mamá a decirles que bueno, estamos tratando de estar bien emocionalmente, porque yo estoy afectada, César igual, la familia en sí también, pero nada más para decirles que estamos en camino. Gracias.